Me encantaría ganar con el Atlético, una liga. He tenido la suerte de ganar muchas cosas y las más importantes, pero nunca una liga. Y para mí ganarla aquí sería muy especial. Conseguir títulos aquí es lo que me falta. Me dejaré la vida y todo lo que tenga para lograrlo.